La atención que puede haber de los padres de familia, como la directora lo comentó ahorita, esto que se está haciendo también es una respuesta a la voz justamente de los padres de familia. Estamos en contacto permanentemente con ellos. Idear o aprender nuevas técnicas para estar con nuestros hijos, porque ciertamente nosotros no estamos capacitados al 100% para darles una atención educativa. El llamado para todos los padres de familia es que seamos un poquito también congruentes. A veces los llevamos a fiestas, como bien lo comentas, pero a la cuestión educativa como que dejamos de lado esa parte.